Por si va a llover, vístete ligero, tápate bien, que es el clima de hoy, aclimatate. Muchachos, muy buenos días para ustedes y para todas las personas que despiertan con nosotros. Efectivamente, van a continuar las temperaturas frescas, la probabilidad de lluvia durante todo el día. Salga de su casa con su paraguas porque efectivamente lo va a necesitar. Inclusive en esos momentos ya continúa una ligera llovizna en diferentes puntos de la ciudad. Y es que en la imagen de satélite podemos ver precisamente el frente frío número 4 de la temporada que estará ingresando al país por el estado de Sonora y Chihuahua. Y este frente frío estará recorriendo parte del norte y noreste del país. Es por eso que estará afectando principalmente a Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas con fuertes lluvias, descenso en la temperatura. Mi gente de Monterrey, hay que prepararse porque mañana les espera a partir de la tarde, noche, fuertes lluvias y un marcado descenso en la temperatura. Este frente frío irá avanzando también en los próximos días. Y aquí en la Ciudad de México nos estará afectando para el día sábado un ambiente muy fresco debido a este frente frío que estará llegando también al centro del país. Es por ello que para este día tendremos una máxima de 25 grados, fuertes tormentas para este jueves. Mañana viernes también todo el día nublado, fuertes tormentas a prepararse por supuesto. Y para el sábado un ambiente muy fresco. Estaremos amaneciendo en 12 grados, pero la sensación térmica será mucho más baja debido a este frente frío que ya se sentirá esa sensación y probabilidad de lluvia. Hoy Monterrey, 32 grados como máximo, un cielo soleado, despejado, pero prepárense para mañana porque este frente frío les va a afectar. Oaxaca, Mérida y Cuernavaca, temperaturas estables y probabilidad de lluvia al igual que Tuzla también con fuertes lluvias para este día. Ya lo sabes, espero que tengan un excelente jueves y ahora sí pongan mucha atención porque es momento de irnos a un tema muy importante.